El emprendedor es un cliché, es una palabra que vimos en todas partes, pero luego se transforma la realidad. ¿Y qué significa ser emprendedor? Lo primero, tener una pasión. Algo que no solo que te motive y te guste, sino que nazca desde dentro, que te haga el corazón vibrar, que te despierta a las 3 de la mañana pensando en algo, que estás en la ducha y tienes una idea. Un emprendedor es alguien con mucha fuerza, con muchas ganas de luchar, con poco miedo, porque el miedo es verdad que todos lo tenemos, pero tienes miedo pero eres capaz de dar el paso, con ganas de aprender y equivocarse. Y lo que más puede potenciar un emprendedor y lo que más lo puede definir es el querer demostrar que se puede. Yo tengo una idea, yo tengo un concepto, yo necesito saber cómo, porque un emprendedor por sí solo no puede hacer las cosas, pero quiero demostrar que se puede y lo voy a hacer. Y hace todo lo que esté en su mano por demostrarlo. El emprendimiento social, que ahora se habla mucho de ello, pero que es verdad que ha sido el gran desconocido, es estar hablando de un sector en el que hay mucho más allá que un proyecto empresarial. En este caso, como es el mío, estamos hablando de personas. Y no solo de personas, sino de personas mayores. De personas que pueden tener, en este caso, necesidades, como pueden ser personas con alguna patología. Fíjate qué delicado es el asunto y cómo traduces eso a un proyecto empresarial. Aquí lo que he querido demostrar es eso, que por un lado emprender no tiene edad, que es muy importante, pero por otro lado emprender no significa solo emprender en tecnología o emprender en el campo de internet, sino que se puede emprender en campos como este, que es salud, y tercera edad. Por tanto, el emprendimiento social es muy parecido, sí, es igual que un emprendimiento, solo que la finalidad, y también tengo que decirte la gratitud, es que lo que estás haciendo es ayudar a personas. Y yo creo que no hay cosa más bonita que esa. En las áreas de emprendimiento con más futuro. Fíjate dentro de un campo, como puede ser la salud, dentro de ese campo, cuánto emprendimiento hay dentro. Hablamos siempre de emprendimiento y de intraemprendimiento. Pues salud puede ser atención, puede ser bienestar, puede ser tecnología, puede ser innovación, puede ser robótica. Fíjate todas las áreas que te he dicho ya, para que un emprendedor que esté ahí dándole vueltas pueda pensar en que se puede emprender. Y te estoy hablando de mayores, pero te puedo estar hablando de niños, te puedo estar hablando de otro tipo de atención, porque el emprendimiento social abarca mucho. Y yo desde luego creo que es un campo en el que queda mucho recorrido, y eso es lo bueno, que hay oportunidades ahora reales, y hay que animar a los emprendedores en que se focalicen y trabajen en esas áreas. Pues nos falta mucho. He de decir que hemos avanzado un montón, fíjate, yo llevo 10 años emprendiendo y hace 12 que quise empezar y no tenía nada que ver. Tú antes hablabas de un emprendedor y te miraban raro, ¿empre en qué? ¿Qué quieres decir? ¿Que no quieres trabajar para nadie? ¿Que tú solo quieres intentar hacer algo? Eso es una locura, ¿no? El concepto y la palabra emprendimiento ahora sí que se va conociendo cada vez más, pero obviamente no tiene ni color a otros países, ¿no? Que emprendimiento está a una escala donde te valoran, donde te admiran, donde es verdad que fomentan y apoyan. ¿España ha cambiado? Sí. ¿Estamos mucho mejor? Por supuesto. ¿Tenemos apoyo? Mucho más que nunca. También es reconocer. Recorrido nos hace falta, pero para eso estamos los emprendedores, para dar voz. ¿En España tenemos emprendimiento? Sí. Emprendedores espectaculares, pero no les damos voz. Les tenemos que dar voz, les tenemos que dar ese pujoncito, les tenemos que ayudar a que un emprendedor haga que otros muchos se conozcan y así sí que yo creo que lo conseguiremos. Yo he estado en los pies. Yo sé lo que es no tener nada, visitar 800 sucursales bancarias que todas te digan que no, hasta que una de repente cree en ti. Yo sé lo que es hablar de tu proyecto para ver si un family and friends cree en ti, te apoya. Eso es importantísimo a la hora de luego invertir, ¿no? Una de las cosas en las que yo siempre me fijo, me fijo por supuesto en el proyecto, pero ¿sabes lo que más me fijo? En la persona, en el equipo de personas que hay detrás de ese proyecto emprendedor. Porque el proyecto me puede gustar mucho, pero no me convence o realmente veo que la persona que me lo transmite no cree en ello y por mucho que me guste el proyecto, ahí no voy a invertir. Por tanto, para mí la esencia es la química que tengo con esa persona y luego que tenga compatibilidades y que yo pueda aportar. Porque un inversor no tiene que ser una persona que ponga un dinero y ya está. Un inversor es un socio estratégico, es una persona que también puede aportar al proyecto pues experiencia, know-how o puede ayudar a desarrollar un campo. Entonces yo creo que hay que centrarse así. Si yo invierto en un proyecto tiene que ser con esas características, que yo pueda aportar algo y sobre todo que haya sintonía, que ese emprendedor que tengo delante se vea reflejado en lo que yo he sido y soy todavía, claro. Justamente es una de las funciones del emprendimiento social. Es hacer que el mundo se pueda ver de otra manera. Lo bonito de esto es eso. Personas que ayudan a personas, personas que demuestran que a través de estos proyectos emprendedores se pueden hacer muchas cosas. Es la viva voz, yo siempre digo, esa gota de aceite que se va expandiendo poquito a poco y realmente cambiamos, es un impacto muy importante. Que un emprendedor de la nada quiera transformar el mundo, aunque sea en su pequeño territorio, es algo muy potente si te paras a pensar. Por tanto, desde luego hay que apoyarlo, porque es muy desconocido, pero está en pleno auge y hay que apoyarlo.